Hola, muy buenas a todos, estoy perfecto y hoy estamos en el resumen del Cádiz Valladolid, Cádiz Almería, hoy estoy aquí acostumbrado al Valladolid, Cádiz Almería, creo que es Álvaro García por la banda, ya para la primera olla, uy, por favor, cuño, 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 por favor, cuño, 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 posible penalti, pero nada, posible penalti, en ocasiones muy pocas, muy pocas ocasiones en el partido, de momento, atención, atención, la presión del Cádiz abismal, atención al Almería, ajo al parche, oh, paladón del corteo, otro centro a la, atención al Almería, a la que las contras, nos va a buscar las contras, pero muy bien defensa, la presión del Cádiz abismal, está mejor posicionada al Cádiz que a la Almería, la presión es muy buena, nuevo ataque del Cádiz, hoy otra ocasión para el Cádiz, las bandas son terribles, paladón del Cádiz, a la otra banda, atención, a buscar el Cádiz, y luego al Cádiz, casi de nuevo recupero, al Cádiz, muy bien, la presión del Cádiz, atención al Almería, que ataca de nido, centro, hay esto, cuidado, o penalti. Jugada de ensayada, con un torno a favor, no sé sacar torno, el ensayo tenía poco, madre mía, ay, 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 como a mí me gusta, nos va a rebañar, bien, bien, por tuño, otro balón, otro balón, otro balón, otro balón, de tacón grabándole, Ariane, 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 ahora mismo tenemos un vampiro, otro balón estrechado, la defensa de la Almería, pero el Cádiz que no se rinde, vuelve al ataque, y a ver un parado, y a ver un parado, que bien, que bien, aquí inventa, vamos, 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 toda la cara, deportiviriamente deberían de disculparse, yo me disculparía como futbolista, otra de nuevo, otro torno, yo no llevo ya ni la cuenta, saque de la Almería, atención, el portero, llega poco, pero con peligro, llega poco la Almería, pero con bastante peligro, como botar a la Falta, es que a ver, en serio, de, ¿cómo conduce la, bien, pues sale, puede ser, para la Narga, así lo va, un gran jugador, a la compra del Cádiz, para el Rubén Club, Rubén Club para Orguño, Orguño, José Álvaro García, AMA, Ruiz, comando a Guadalajara, corte, y balón para el Peluca, no sacará fuerte, porque no hay nadie dentro, guau, que saquen, vayas manazas, tiene ese jugador, garbería, uu, uu, es un jugador, es un jugador, un urum, un urum, un urum, 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 ah, buen corte, o, mira, tiene pelo, sí, le crece, Hugo, como a todo el mundo, que buena, uru, Inventa, inventa Eso que Eso que Mejor corte Lo habéis visto, ¿eh? Ha pitado, no sé qué ha pitado La India La India Tanta que vota la Almería ¡Gol! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gol! Final de la primera parte Final de la primera parte Y hoy voy a ir al Cadiz Yo creo que voy a marcar hoy un gol Y va a quedar 1-0 al Cadiz Esperemos que Aquí esperando El primer partido Ya quedamos Ya quedamos un poco ¿Cuánto falta? Tú eres el hombre del tiempo No tengo reloj A ver A ver Ya va a comenzar la segunda parte Acá van empezando a ir todos los equipos del terreno Que la Almería es una piña ahora mismo Y ahí está Ahí está el equipo malo Creo que va por el Cadiz Y ahí está el equipo bueno No, 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 no Centro de la olla Centro de la olla Esta segunda parte ha sido muy obstruida Ni de tuya ni de pocas ocasiones Un poco Igual que la otra Lo que pasa es que después ¿Qué? Esto es Un gusanito, abuelo ¿Qué gusan? Un balito Un balito Un gusanito Un gorde de banda Un gorde de banda Un gorde de banda Un gorde de banda ¡Oh! ¡Otra vez de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Guero! ¡Date metro a la Almeida! Con un jugador menor Cádiz Una fusión No la vi para tarjetas Mucho sigue y poco... Ahora está ahí Eresa ¡Socando! ¡Socando en el punto de penalti! ¡Otra vez que yo! ¡Socando en el camino! ¡Socando en el camino! Lo único que podemos esperar es un gran robo de balón del Cádiz en la frente del campo, buscar una contra y marcarla. Ahora mismo, un jugador mismo, lo que se nota un poco. Tenemos el control, pero no tenemos esa profundidad. Tenemos un jugador menor. ¡Socado rojo, eh! ¡Qué bien, eh! A mí me divierte mucho eso. La verdad es que... ¡Madre mía, al Cádiz! ¡Madre mía! ¡Centro! ¡Centro chulo! ¡Al palo! ¡Casi! ¡Al palo! ¡Pero al palo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahorjo a la contra! ¡Son fuerte, carajo, ilustre! ¡Control! ¡Clincia! ¡Clincia! la rematan todas un poco pasada, que bueno la ha tenido ya la hora ojo, el almeria madre mía como se va con velocita, que bonito pero tu no puedes querer que te hagan eso Guillaume iba de Messi y la ha perdido ojo, esa canción de la almeria va para que la almeria, mira para el otro lado va a entrarle la almeria, madre mía ojo, que la almeria puede y se deja el verón entrar, madre mía se ha hecho buena ahí, Ortuño se ha hecho la de la jugada para la almeria madre mía tu te puedes querer que la almeria mía esta jugadita fea almeria como se va a entrar y yo que otra vez le iba viendo las manos manteca al portero y yo casi no ha marcado estamos sufriendo tras un cambio de la almeria el número 10 que lo esta revolucionando el partido ahora en plan Cádiz a favor ojo la jugada de la almeria ojo se va para traer negrito para que dejemos de grabar mira, mira, no se cae mala gente hay que hacer control de la almeria con duro para salir fuera si no ahora lo investigamos ahora lo investigaré a ver, a ver, a ver no voy a buscar el centro no lo tiene la jugada de la almeria club de fútbol ojo ese tiro bloqueado y sería otra vez para la almeria nos tienen entre las cuerdas si, es que estamos perdiendo estamos perdiendo y estamos perdiendo y el jugador fue allí desde que se ha ido a Ortuño y el jugador es expulsado ya estamos perdiendo peligro el jugador es expulsado por dos perdiendo hay un juego no hay un juego un ataque de banda ojo pero tío hay que defender a alguien ahí, ahí que bien que bien pulmón vamos a Aridane vamos a Aridane sube a Ariane tira tira es el mundo vamos 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 ¡No! ¡Bescari! 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 ¡No me lo creo! ¿Qué es bonito? ¡No me lo creo! Atención, minuto 90 ya. Estamos en ese descuentazo. Hay que aguantar el resultado, niño. ¡Bescari! ¡Bescari! ¡No! Almería. El empate desesperadamente. Es difícil marcarle goles al Cádiz. ¡Tira! ¡Ahora, ahora sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no hay portero! Podría intentar el centro del campo. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué sufrimiento lo han tenido ahí! ¡No es a lo tonto! ¡Corre, corre, Torito! ¡Corre! ¡Corre, Álvaro! ¡Corre, Álvaro! ¡Corre, Álvaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se corren detrás de Álvaro! ¡Corre! 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 ¡Ya vienen! ¡Seis jugadores de las medidas! ¡Atención! ¡Ooooh! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡La gente! ¡No se acostumbra acá un caño al Cádiz! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! 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 ¡Oh! ¡Pinta, pinta ya! ¡Pinta, pinta ya! ¡Vamos! ¡El tiempo ya ha concluido! ¡Vamos! ¡web! ¡Hasta la comzo! ¡Nobre tres! ¡Suscríbete y vamos! casi perdido, porque estaba la Almería volcó a la segunda parte contra la ecursión. Nos han encontrado una jugada ahí, que nos esperábamos que... Pero que esto aún no ha terminado, y aquí hay un torne. Creo que esto puede ser la última de la Almería. ¡Ojo! Tío, venga ya, me lo meto en la Almería. Tío, la Almería la está rematando toda, ¿eh? Lo que pasa que no llevan dirección. Tío, ¿pero qué está otro mundo? No! Tú Ariadne. No! Uff! ¡Aplausos! ¡Nagamos! ¡Sabi 1, Armelía 0! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estamos aquí! ¡Qué bonita ciudad!